¿Qué es la gente que está cansada de estos negocios? Es que no tengo resultados. Es que con la gente que hablo, no sé, me toman por loco. Es que la gente está cansada de estos negocios. Que no, que tú no conoces Internet. Antonio Zambrano, miembro de OMAS, Mentoring Coach. Y en este vídeo te quedo trasladar lo que muchas personas, en chats o en llamadas o de eso, me comparten. Que no encuentran personas, que no tienen resultados, que estos negocios les gustan, pero que no ganan dinero, que si he perdido una compañía. Que no, ¿conoces Internet? Supongo que sí, porque ahora estás viendo este vídeo. Pero Internet no es solo Internet, Facebook, cuatro redes sociales. El .com va más allá de todo esto. Tú estás en tu nicho de mercado, ¿sabes lo que es un nicho de mercado? ¿Sabes dónde están las personas que a ti te gustan? Porque yo si me junto con coleccionistas de mariposas, te digo que la verdad que no me entero de nada. De lo que a mí digan, más bien me agobiarán y los tomaré por locos. Pero si me meto en mi nicho, en mi nicho que es del multinivel, del marketing digital, del negocio de red, encontraré millones de personas en Internet. Este ha sido lo que OMA se ha creado para ti. Un sistema donde tú tranquilamente atraigas prospectos, clientes que ya saben de qué van estos negocios. Y aunque no lo supieran, dentro de OMA tendrán los conocimientos, tendrán las herramientas, tendrán la mentoría. Estaremos trabajando tú y yo de la mano para que tú tengas resultados. Y sin saber absolutamente nada de estos negocios, tú tendrás un sistema para que generes resultados rápidos. Y la gente que venga contigo que no sabe nada todavía de estos negocios, tranquilo, no te preocupes. Porque tú no sabes nada, pero nosotros sí que sabemos. OMA hace tres semanas que ha salido, han entrado personas que sabemos de estos negocios y personas que no sabían absolutamente nada. Pero en estas dos, en tres semanas que hemos arrancado, pero han venido ya los pagos de las dos primeras semanas. Tú sabes lo que es ver personas amas de casa que están en mi equipo, que se han ganado en dos semanas 1.200 dólares. Personas que no sabían absolutamente nada y se han ganado 800 dólares, 500 dolarillos, 300 dolarillos. Algo que yo, con cuatro años que llevo en Internet, sé que es muy, muy, muy difícil ganar un dólar en Internet. Pero no es porque no se pueda, sino es por la pura ignorancia de las personas. Estamos en la era digital, ya hace tiempo. Y es muy grande el mundo de Internet, es inmensamente grande, ¿no? Entonces, tú debes estar, porque si no estás en Internet, ya te puedes borrar de los negocios y te diría que hasta de negocios físicos. Porque todo funciona con Internet. Debes estar allí, estar con los mejores y aprender a hacer un sistema que te genere dinero en automático y no seas un esclavo de las personas. Porque las personas son muy pesadas. Son así. Las personas son muy pesadas. Y hasta que tú no tengas tu grupo de gente filtrada, de gente fidelizada, de gente que piense como tú, pues bueno, te va a costar mucho. Por lo tanto, necesitas un sistema como OMA, donde hay grandes resultados a personas que no saben absolutamente nada, como tú que me estás viendo. O quizá sí que ya sabes algo. O quizá tienes tu sistema. O quizá ya eres un marketer experimentado en Internet. Entonces, OMA también es para ti. Porque aparte de que aprendas, tú vas a conseguir con tus listas, con tus clientes, con tu gente, hacer ventas de 800 dólares. Hay de 800 euros, perdón. Una detrás de otra. Entonces, para el que es profesional, es un negocio donde va a generar mucho dinero. Y para la persona que no sabe absolutamente nada, va a estar con un grupo de personas donde va a ir del amado, donde va a sentir un calor humano, donde no va a ser los típicos vídeos de Internet con el curso y el botoncillo. Y que luego estás solo tú con 500 vídeos que no sabes por dónde empezar. En OMA tenemos los pasos exactos. Todos los resultados que ha tenido nuestro equipo durante estos años lo hemos ido comprimiendo porque sabemos que nuestro sistema funciona. Y aquí lo hemos perfeccionado. Debes darle al enlace que encuentras afuera. Busca por un internet. Busca a alguien que sea de OMA y que te explique más a fondo qué es OMA. Porque en este pequeño vídeo no te puedo explicar la magnitud de este negocio y de las personas que están dentro de OMA. Te espero en OMA y que nos conozcamos directamente tú y yo y no hablemos de colecciones de mariposas. Adiós. 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 Gracias por ver el video.